Televisa presenta No es posible, Eva. No le atinaste a ninguna respuesta. Es que las matemáticas no me entran, maestra. Pues eres la única mensa que no logra resolver bien los ejercicios. Pero yo sí le pongo atención. Pues no parece, porque con nada se te abre esa cabeza dura tuya. Ándale, vete a tu lugar. No te pongas triste. Es que la maestra me habló muy feo. En el recreo vamos a jugar para que te sientas mejor. Y así es como dices que pones atención, Eva, platicando. Deja de hablar para que pueda continuar con mi clase. A ver si hoy sí aprendes algo. Muy bien. Resolviste todos los ejercicios sin equivocarte. Como si por arte de magia hubieras entendido. Muchas gracias, maestra. Ve a tu lugar en lo que escribo nuevos ejercicios en el pizarro. Gracias. Muy bien. Como ya se acerca el examen, vamos a repasar lo que ya hemos visto. Eva, comienzo contigo. Pasa a resolver el ejercicio. ¿Y yo? Sí. Pasa al pizarro. ¿Qué esperas, Eva? No hay nada que no hayamos visto en clase. Lo sabía. Sabía que me estabas engañando. Maestra, yo... ¡Tú nada! Me quisiste ver la cara de estúpida cuando la única estúpida aquí eres tú. No me importa que te duela. A ver si aprendes a no querer pasarte de lista. Porque de lista no tienes nada. Y te vas a quedar en el rincón el resto de la clase. ¿En el rincón qué? Para que nunca más vuelvas a intentar engañarme. ¡Silencio! Dana, pasa el pizarro. Muy bien. Salgan a recreo. Tú no te mueves. No he dicho que te levanté el castigo. Pero ya es el recreo. Alicésar. No vas a salir. Ahí te vas a quedar hasta que yo quiera. Pero yo me cansé de estar parada. Y si sigues respingando, más tiempo vas a estar de pie. Así que no me colmes la paciencia. Pero es que me duelen los pies. Parece que tú no entiendes nada. Que no hay manera de que se te quite lo mensa. De que seas obediente. Pero es sincero, ya lo aguanto. Y yo en serio, te digo que te calles. Parece que en tu casa no te aplican correctivos. Porque eres muy malcriada en la escuela. Pero sí, sí me dejan. ¡Cate, coño! Y más te vale que le hagas caso. Porque yo me voy a encargar de que te corrijas. ¿Liste? Ya deja de llorar, porque de nada te va a hacer rir. ¿Eh? ¿Qué está pasando aquí, maestra? ¿Por qué está llorando la niña? Porque no pone atención en clase, no hace bien sus ejercicios y por supuesto no le gusta el castigo. Pero no está bien que la castigue teniendo la parada tanto tiempo en el rincón. Ya me duele mis pies. Sí, Eva, no te preocupes. Ahora te llevo a la oficina para que descanses. Vamos. ¿No tienes por qué meterte, Sol? Y usted no tiene por qué causarle daño a una niña. Yo no le estoy causando nada. Solo le aplico un poco de disciplina. Estas no son maneras, maestra Marta. Porque lejos de ayudarla, lo único que hace es infundirle miedo. Vamos. Eva, ¿qué pasa contigo, mi niña? ¿Por qué estás acostada? No me siento bien, ma. ¿Cómo que no te sientes bien? ¿Calentura no tienes? ¿Hay que ir a la escuela? No, por favor, no, mamá. Me duele la panza. No me mandes a la escuela. Bueno, mira, voy a bajar por un remedio para este dolor de pancita, pero nos vamos, ¿eh? ¿Tú la viste? No. ¿No? A ver, ¿cómo de que Eva esté enferma? ¿Pero de qué? La noche estaba perfecta. Pues dice que le duele la panza. No quiere ir a la escuela. Ja, ya parece que yo me voy a tragar el cuento ese de que se siente mal, ¿no? Vamos a ver si conmigo se sostiene. Siempre solapando. A ver, te levantas de la cama, pero ya. Papá, me siento mal. No te estoy preguntando cómo te sientes. Te estoy ordenando que te levantes para que te vayas a la escuela. Por favor, no quiero ir. Sé muy bien ese cuento, Eva. Si no quieres que te vaya como el Fer y te agarre a patadas como me hacía mi papá cuando no quería ir a la escuela, más vale que te levantes. No, papá, de verdad. No me mandes a la escuela. Que sí vas a ir. Y vas a ir porque vas a ir. ¿Entendiste? Aquí no se hace lo que tú dices. Sí, papá. Órale, a bañarte. Rápido. Y no quiero que te entretengas desayunando. Órale, ¿cómo vas? A bañarte. Sí, papá. Te agarro los intronazos, pero apúrate. Bueno, mis tesoros, que tengan buen día, ¿eh? Ya le avisé a tu abuela que no venga por ustedes. ¿Vas a venir tú? Sí. Sí, yo vengo por ustedes. Ven, Eva. Adiós. Las quiero. Que tengan buen día, mi amor. Bye. Ok. Qué raro que mis hijas no salgan. Margarita, mi niña, ¿qué pasó? ¿Cómo está la mamá? Oye, ¿y tu hermana? ¿Por qué Eva no viene contigo? ¿Qué nos salen juntas? Sí, mamá. La estuve esperando, pero nunca llegó. ¿Se habrá quedado haciendo algo en el salón de clases? No lo sé, pero... ¿Qué es la maestra de Eva? Espérame, espérame aquí. Le voy a preguntar. Perdón, perdón. Buenas tardes, maestra. Sí, buenas tardes. Yo soy Irma, soy la mamá de Eva. Ah, ¿qué tal, señora? ¿Qué tal? Hoy, pues, aquí un poco preocupada porque Eva no sale. ¿Se quedó haciendo algo en el salón de clases? Perdón, señora, pero Eva no se presentó a clases. ¿Cómo dice? Sí, que Eva faltó. No, 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 maestra. Si yo misma la vine a dejar en la mañana junto con su hermana. Pues, si así fue, señora, entonces Eva no entró a la escuela porque no estuvo en clases ni en el patio en toda la mañana. Eva no está en ninguna de las recámaras. Tampoco está aquí. Ya la busqué por todos lados. No puede ser que no sepamos dónde está tu hermana. Bueno, bueno, Federico, Eva está desaparecida, mi amor. Sí, sí, no, no está desaparecida. No está en la escuela y ya buscamos aquí por toda la casa. Nuestra hija desapareció, mi amor. Desapareció. Por favor, agente Martínez, ayúdenos a encontrar a nuestra hija. Desde la mañana que la dejé en la entrada de la escuela, nadie ha sabido nada de ella. ¿Traen alguna foto de la menor? Sí, sí, sí. Yo tengo una gente. Ella es mi niña. Es una chiquita de apenas ocho años y corre muchos peligros estando en la calle escuela. Ahora mismo voy a pedir que suban la fotografía de su hija a la página de la alerta AMBER para que se active inmediatamente. Sí, sí, sí. No te preocupes, Margarita. Seguro va a aparecer tu hermana. Buenos días, Margarita. ¿Han sabido algo de tu hermana? No, señorita Sol. Mi abuela me trajo porque mi mamá estaba muy triste. Ni mi papá fue a trabajar para quedarse con ella. Ay, no te preocupes, chiquita. Vas a ver que Eva va a aparecer muy pronto. Yo ni siquiera me aseguré de que ella entrara. Me metí con mis amigas. Ay, no, no, no. No te sientas culpable de ninguna manera. Ella tomó esa decisión y no es responsabilidad de nadie. Ojalá que Eva aparezca para que podamos ayudarla con la situación que está viviendo y que fue por lo que tomó la decisión de irse. Virgen de Guadalupe, cuida a esa niña y ayúdala a regresar con su familia. Que Eva aparezca. Te lo suplico, madre mía. Para poder remediar todos los errores de crianza que se han cometido con ella y que la llevaron a tomar esa decisión equivocada. Por favor, que Eva vuelva con bien para que pueda crecer en un modelo de amor. ¡Ay, mi hija, mi hija! Unos oficiales la encontraron hoy en la mañana dormida en un parque. Suponemos que ahí pasó la noche. En la delegación lograron identificarla gracias a la fotografía de la alerta Amber. Muchas gracias, agente. Muchas gracias por traerla. Estamos para servirles. Por permiso. Muchas gracias. Gracias. No sabes lo angustiada que he estado. ¿Por qué lo hiciste? Porque tenía miedo. No quise entrar a la escuela porque tenía miedo. Y tampoco quise volver aquí porque me da miedo. Y no supe qué hacer. Solo quería que ya nadie me pegara. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que en la escuela te pegan? Ven. No, 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 mi cielo. No tengas miedo. Yo soy tu mamá y te aseguro que nadie te va a lastimar. Pero necesito que me digas lo que está pasando para que yo pueda protegerte. Tu mamá tiene razón, mi amor. No tengas miedo de hablar. Los dos te vamos a escuchar. Cuéntanos. Sí. La maestra Marta me pega. Me jaló, lió. Me dejaba parada durante toda la clase. Y hasta me di una cachetada. Hija, todo esto es mi culpa. Me tomé demasiadas libertades. Yo le dije a la maestra que tuviera mano dura con la niña si lo consideraba necesario, pero... Pero mamá... Lo sé, hija, lo sé. Ahora sé que estuve mal, pero en ese momento me pareció lo correcto pensando en la crianza de la niña. Discúlpame que no te haya dicho antes. La orientadora de la escuela me pidió que te dijera que necesita hablar contigo, que necesita hablar con ustedes. Discúlpenme, por favor. Es inconcebible la manera como usted se ha comportado con la hija de los señores. Cristian ni siquiera merece que la llame maestra. Pero, señora directora, yo soy una profesional con muchísimos años de experiencia. ¿Años? Años que de nada le han servido para darse cuenta que los educadores estamos para formar, para orientar, para ver por nuestros alumnos, no para agredirlos físicamente. Yo lo único que estaba haciendo era infundirle disciplina. No se confunda. La disciplina se aprende, se forja, pero no con golpes ni con insultos. Usted nunca debió ni siquiera levantarle la voz a la alumna. Es que a veces no nos queda de otra. Entonces me queda claro que usted no es apta para este trabajo. Y como es inadmisible que se violente a nuestros alumnos, queda usted despedida definitivamente. Pero, señora directora, no puede ser. Y la voy a denunciar con las autoridades educativas para que la dignidad de un niño nunca vuelva a exponerse en manos de gente como usted. Y ahora, después de lo que platicamos, Eva, ¿estás convencida de que no debiste irte como lo hiciste? Y si alguien te lo hubiera dicho o lo hubieras visto en algún lugar, ¿estuvo mal que hayas decidido desaparecer? Sí, señorita Sol. Pero tenía miedo. Lo sé, Eva. Pero siempre es mejor hablar antes de tomar cualquier decisión. Ya no quería que la maestra me hablara feo o que me pegara. Y tampoco mi papá, que hasta sentía que ya no me quería porque ya no me hablaba. Claro que te quiero, hija. Justo porque te quiero es que hacía todo lo que hacía. Desafortunadamente, eso es lo que pasa con muchas de nuestras familias. Pero uno no sabe, señorita Sol. Uno echa mano de las cosas que conocemos. Lo mismo que vivimos con nuestros padres. Y no lo discuto, señor Federico. Pero también repetimos los errores de crianza que recibimos. Ahora que son adultos, ¿no me van a decir que hay cosas en la manera que fueron criados que les parecen correctas? Pues sí. A mí la verdad es que nunca me gustó. Ni me parece bien que mi mamá me esté comparando todo el tiempo con mi hermana. Pues no, Irma. Porque aunque parezca que funciona, al final solo genera sentimientos de inferioridad, inseguridad, incluso hasta resentimientos entre los hermanos. Pero siempre es mejor un buen golpe a tiempo. No, 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 no. Los golpes, las nalgadas y los gritos solo generan baja autoestima en nuestros niños. Y se vuelven presos del miedo, como le pasó a Eva. Ay, educar a nuestros hijos es muy difícil. Y está bien que nos apoyemos en la experiencia de nuestras mamás y nuestras abuelas, pero hay que tener presente que la crianza de nuestros hijos ha cambiado. Y no podemos repetir los mismos errores del modelo de educación de antes. Tienes razón, Tienes razón. De ahora en adelante, para saber cómo educar a mi hija, a nuestras hijas, lo primero que vamos a hacer es escucharlas. Ya no vamos a repetir esos errores de crianza que tuvieron nuestros padres con nosotros.